Hola, buenas noches, bienvenidos a Palabra Precisa, hoy en un día especial porque celebramos la ciencia cubana, y si que hay para celebrar porque no ha sido poco lo hecho por nuestros científicos en estos 61 años, y digo 61 años porque fue en esta fecha pero de 1960 cuando Fidel dejaba claro el rol de los investigadores y en fin, todos los hacedores de ciencia en Cuba. Aseguró entonces el líder de la revolución cubana que el futuro de nuestra patria tendría que ser necesariamente un futuro de hombres de ciencia. Aquella predicción es hoy una rotunda realidad, visibilizada como nunca antes por las urgencias de la pandemia de la COVID-19, cuando los científicos cubanos han dado fehacientes muestras de su talento, creatividad y por supuesto también de su entrega. De manera especial hoy queremos reconocer a quienes han estado y aún están en la primera línea de combate por la vida y también por la salud, porque no lo dude, ellos son responsables en gran medida de la capacidad de respuesta demostrada por nuestro país en el enfrentamiento a la pandemia. El pueblo lo sabe, está convencido de eso y por eso buscamos su opinión y la compartimos. El trabajo que están haciendo para realizar la vacuna es importante para la COVID, que están haciendo un trabajo, una labor muy ardua, sin parar. Todos los institutos de ciencias de nuestro pueblo científico estuvieron a la disposición, todo el personal se dirigió completamente a esa tarea y pienso que están haciendo todo lo posible porque tengamos la vacuna. Yo confío plenamente en eso. Los científicos se trazan los objetivos y al final lo logran, porque en ocasiones no tenemos los recursos, pero tenemos la fuerza, la voluntad, los conocimientos. Necesitamos esa vacuna lo más pronto posible. Hay científicos muy buenos cubanos. ¿Cuáles? Como el que ahora mismo no me acuerdo el nombre, pero sí sé que hay buenos científicos cubanos. Hay confianza en otros científicos, porque también hay confianza en la vida, tú ves que se aglomeran, no mantienen el testamento social, anda con los naceos cubanos abajo, la maría afuera, hay quien lo usa de babero. La solución es, en primer lugar, cuidarse. Y en segundo lugar, esperar a que la ciencia pueda terminar de hacer algo. Este segundo rebrote está fuerte. Y bueno, aunque debemos cuidarnos, pero bueno, si se empezara a poner la soberana, fuera un poquito más mejor. Hay que esperar, esperar solamente a ver los resultados adversos que puedan tener, pero yo creo que sí. De hecho, estoy loco ya, porque empiecen a vacunar ya, a ver si se logra aliviar un poco esta situación tan incómoda que estamos viviendo en estos momentos, la verdad. Bueno, con mucho optimismo, todos esperamos la vacuna sea soberana, sea GDALA, la que mejores resultados, por supuesto, y mayor inmunidad genere en los cubanos y las cubanas. Pero veíamos en estas entrevistas que hay mucha tranquilidad para quienes aquí vivimos y, por supuesto, este tema, sobre todo de las vacunas, de los protocolos que ha establecido el Ministerio de Salud Pública, también nuestras instituciones de la ciencia. No han pasado de una advertida para aquellos que solo ven las manchas, los que ven todo lo malo o ven todo negro. Si hablamos de logros de la revolución cubana y si es de la ciencia, ni hablar, yo me voy hasta nuestro monitor porque han trascendido muchas opiniones, algunos comentarios, sobre todo en Twitter, cuentas sin rostro, la mayoría de ellas, que han estado tirando ya por tierra lo que se ha dicho sobre la vacuna. Sabemos que es soberana, hay mucha esperanza en soberana y sobre esto se ha hablado en Twitter. Bueno, los que muchos saben de ciencia y que nada saben, pero en Twitter han dejado sus comentarios de que esto no va a fructificar, esto no va a tener resultados y esos comentarios negativos también han trascendido en las redes sociales. Incluso vemos cómo se ha politizado el tema de la vacuna, de nuestros candidatos vacunales para el enfrentamiento a la COVID-19. Vamos a compartir algunos de estos, digamos, desafortunados comentarios sobre el protocolo cubano y las esperanzas que Cuba ahora mismo cifra en sus cuatro candidatos vacunales. Bueno, son algunos ejemplos a los que, por cierto, pudiéramos contraponer otros que sí reconocen los resultados de Cuba en el enfrentamiento a la pandemia. Hablaremos de todo esto con nuestros invitados de esta noche. Tengo el placer de que me acompañen científicos de gran calibre. Es un placer para palabra precisa recibir a la doctora Iliana Morales Suárez, directora de Ciencia e Innovación Tecnológica del Ministerio de Salud Pública. Gracias, doctora Iliana. La hemos visto muy activa, sobre todo cuando el presidente cubano se reúne con nuestros científicos para valorar los avances en cuanto al enfrentamiento a la COVID-19. Bienvenida a nuestro programa. Y también nos acompaña, en palabra precisa, el doctor en ciencias, Rolando Pérez Rodríguez. Él ocupa igual responsabilidad que la doctora Iliana, pero en BioCuba Pharma. Y ambos han coordinado la labor de nuestros científicos en el Grupo Temporal de Trabajo para el Control y Prevención de la Pandemia. Y para completar este debate, digamos que una de las esencias, de las mayores esperanzas que hoy tiene el pueblo cubano está cifrada, sin dudas, en nuestros candidatos vacunales. Qué gusto, para palabra precisa, contar con la presencia de la doctora en ciencias, Dagmar García Rivera, directora de investigaciones del Instituto Finlay de Vacunas. Gracias, doctora. Bienvenida y felicidades a usted también. Por supuesto, las felicidades para los tres. Y yo quiero conversar primeramente con la doctora Iliana. Hemos visto muchas instituciones articulándose, doctora, para enfrentar la pandemia. Digamos, ha sido un combate de toda la ciencia. Hablemos un poco de esa articulación. Bueno, buenas noches, Lazarito. Perdona la voz, pero... Resultado de mucho trabajo también. Exacto. Mira, se ha hablado mucho de la ciencia en estos meses. Nuestro pueblo ha seguido muy atentamente el trabajo de la ciencia. Nuestro pueblo es un gran conocedor de la ciencia en general, de todos los temas, de la salud. Y en este combate maneja y además nos sigue los temas de la ciencia. Evidentemente, el trabajo que se ha hecho con la ciencia alrededor de la COVID nos ha llevado a un modelo que, evidentemente, estamos ya convencidos de que tenemos que seguirlo para el futuro. La ciencia en la COVID parte de que en Cuba hay una ciencia y que nosotros tenemos una experiencia vasta de trabajo científico y un caudal tremendo de científicos. importante lo decía una de las televidentes y es así, en todos los campos. No ha habido prácticamente un campo, un área de conocimiento que se haya quedado atrás. La COVID ha sido el elemento, el motivo que nos ha permitido esa articulación de que me hablaba. Y la articulación está relacionada con varias cosas. En primer lugar, la interconexión de la ciencia. Es el momento de interconectar áreas, romper barreras, romper fronteras, unir todo en un objetivo común. Ha sido un modelo tremendamente explotado por el grupo de ciencia y por todos los científicos en general. En segundo lugar, que eso lo hemos explicado en algunas ocasiones, tanto Rolando como yo, la posibilidad que hemos tenido de hacer una ciencia oportuna. Es decir, es una ciencia que es para responder a los problemas que se nos han ido presentando progresivamente, lo que también se llama una ciencia pertinente. Y además una ciencia progresiva, una manera de ver los problemas que hemos enfrentado a la COVID. Problemas dificilísimos, complejos desde el punto de vista sanitario, social, en el mundo y en Cuba. Y entonces lo hemos ido articulando de una manera que una idea ha dado lugar a otra. Esa idea ha dado lugar a otra de manera que no ha sido de manera festinada las decisiones. Es decir, hemos tomado la posibilidad de hacer una investigación, una intervención y esa ha dado lugar a otra y esa a otra y siempre para responder a un problema. En sentido general, nosotros fíjate que en el grupo de ciencia están representadas todas las áreas. Tanto en subgrupos, como son los matemáticos, los epidemiólogos o los subgrupos de los sociólogos, los psicólogos o los subgrupos de los clínicos, los pediatras, pero ningún subgrupo trabaja solo. Este subgrupo le aporta conocimiento básico a este. Este subgrupo le aporta la parte práctica y se nutre de acá. Y entonces ha sido de verdad un trabajo muy enriquecedor que nos ha permitido ir quizás dándole algunas propuestas porque esto forma parte de la gestión del gobierno. Y ha sido de manera particularmente importante la conducción del presidente. Hemos visto en estos debates que sostiene el presidente cubano con los científicos que presenta al doctor Guinovar y nos habla de proyecciones. Usted nos habla de protocolos de atención en nuestros hospitales, pero tenemos también a nuestros científicos hablando y con esa esperanza también en nuestros candidatos vacunales a BioCuba Pharma tan activa con el interferón, con todos estos productos que hemos logrado, sobre todo para lograr una mejor respuesta inmunológica. Ahora, doctora, ¿hasta qué punto estas urgencias que ha generado la pandemia han incidido en los resultados que hoy se muestran en el país en el enfrentamiento a la COVID-19? Ha incidido muchísimo. Y ahora que me dices eso, quizás en algún momento en otro espacio tendríamos que explicar mejor por qué todas esas personas que el público ve tanto con el presidente como en otros espacios, todos están interconectados en un mismo espacio común del grupo de ciencias. Es interesantísimo y ya lo tomaremos en otras ocasiones. Pero sí es así. Las urgencias de la COVID-19 ha hecho que la forma de gestionar la ciencia a nosotros la cambiaron. Que la forma de aprobar un proyecto, de intervenir en la forma de llevar adelante una investigación, un ensayo clínico, aprobar un ensayo, hacer un comité de ética de la investigación, poner en práctica un estudio observacional, hacer un corte y rápidamente extender al país cualquiera de los temas que ha sido algo inédito. No es que Cuba no lo hiciera, lo que lo hacía con otros tiempos, lo hacía con otra dinámica, lo hacía con otros espacios temporales de la línea de tiempo. Lo que nos ha enseñado la COVID es que nosotros podemos romper muchísima burocracia, que de hecho lo hemos hecho, podemos acortar los tiempos, podemos direccionar en una línea de tiempo y podemos poner las prioridades. Y eso para nosotros ha sido de verdad extremadamente importante. Doctor Rolando, en la práctica, en las instituciones científicas pertenecientes a BioCuba Pharma, a quien usted hoy representa en nuestro espacio, han liderado los procesos de formulación y también de producción de fármacos de diversa naturaleza que han tenido un amplio uso en la terapéutica frente a la COVID-19. Vamos a aterrizar un poco cuáles han sido estos fármacos, cuáles han sido estas propuestas de BioCuba Pharma y cuáles son los resultados que ya tienen. Mira, para comprender yo diría la esencia o la importancia de estos medicamentos, tenemos que comprender que el espíritu, la filosofía del protocolo cubano es reducir al máximo la letalidad. O sea, se nos pueden enfermar la gente. O sea, tratamos de que con las medidas de aislamiento, cuando tengamos las vacunas, pero mientras tengamos una incidencia de la enfermedad, reducir al máximo la letalidad. Y eso depende de cómo ocurre la enfermedad. El virus trata o escapa de la acción del sistema inmune, digamos, y esa es la manera que él tiene que en algunos pacientes desarrollar la enfermedad. Luego existe un incremento de la viremia, la cantidad de virus se disemina en el organismo. Y luego viene una reacción hiperinflamatoria, que es la respuesta del organismo contra el virus, pero que resulta patogénica. O sea, es tan fuerte esa reacción hiperinflamatoria que eso daña la salud. Entonces, la manera de enfrentar esto ha sido medicamentos, primero, que estimulan el sistema inmune en pacientes que son de alto riesgo. ¿Cuáles son esos medicamentos, doctor, y que BioCuba Pharma ha sido protagonista? Por ejemplo, el nasalferón es un tipo de, es un interferón, pero que se usa por vía nasal y que sabemos que no solo es que tenga un efecto, porque es directo en el virus, el nasalferón, el interferón también puede inducir una activación de la respuesta inmune, de la respuesta inmune innata. Es decir, de la primera línea de defensa del organismo contra el virus. También tenemos la biomodulina T, que es un producto que permite revertir de cierta manera el proceso de inmunosenesencia. ¿Esto qué significa, doctor? Bueno, la inmunosenesencia es que en las personas adultas mayores el sistema inmune ya no funciona adecuadamente, o sea, tiene fallos y sencillamente no es capaz de defendernos contra el virus. Y hay otro producto, por ejemplo, el factor de transferencia, que es también un inmunoestimulador, sobre todo en aquellas personas que padecen de ciertas inmunodeficiencias. Ahora, nosotros no podemos hacer las acciones preventivas en toda la población y para eso lo que se hace, digamos, es que se hacen intervenciones estratificadas. Es decir, se establecen los grupos de más riesgo de letalidad. Son las personas de mayor edad, adultos mayores y con comorbilidades. Digamos, otras enfermedades crónicas, como la hipertensión, la diabetes, la obesidad mórbida, o sea, un conjunto de enfermedades que en el fondo se asocian a una inflamación crónica de bajo grado. Entonces, si actuamos en estos pacientes, o sea, damos un tratamiento preventivo, bueno, aunque el paciente se nos enferme, debe haber un curso leve o moderado de la enfermedad. Han sido protocolos, doctor, y también medicamentos que no solo se han quedado en Cuba. BioCubafarma los ha llevado a otras naciones. Hábleme de esa experiencia internacional también. Sí, correcto. Para poderte concretar eso, también está el tema de la viremia. Bueno, yo creo que ahí Cuba es posiblemente el país que más experiencia tenga en el uso de los interferones, incluso combinación de interferón alfa con gamma. Eso es novedoso. No creo que muchos otros países lo hayan hecho. Tratamiento con interferón lo hemos hecho en otros países. Yo diría que lo que más se ha utilizado ya de nuestros medicamentos en otros países es lo que hemos utilizado para evitar la reacción hiperinflamatoria. Hemos oído hablar del péctido Jusdinsa, del anticuerpo Itolisumab, y debo decir que esto ha sido realmente un enfoque muy novedoso, puesto que en el mundo se han usado antiinflamatorios, pero no como lo que hemos usado en Cuba, que son más que no solamente inmunosupresores, sino realmente inmunorreguladores. Actúan a nivel de los linfocitos T que producen la citosina proinflamatoria. No en el que actúa finalmente que es la citosina proinflamatoria, sino en la célula que lo produce. Y por eso el efecto que hemos tenido es superior a otros fármacos que han usado en otros países. Debo decir que en este tema pienso que hemos tenido resultados de primera línea en el mundo, posiblemente superiores a otros países. Y de conjunto, o sea, la protección de grupos de riesgo, la reducción de la viremia y el tratamiento antiinflamatorio nos lleva a una letalidad por debajo del 1%. Por ejemplo, el anticuerpo Itolisumab se ha hecho un ensayo clínico en la India y los resultados han sido muy favorables. De hecho, la agencia regulatoria India le concedió el autorizo de uso de emergencia. El péctido Juviza se ha estado evaluando también en otros países. Hay ensayos clínicos fuera de Cuba y pienso que serán, bueno, aumentando las evidencias. Pero repito, yo creo que el pueblo tiene que comprender de que en estos temas realmente la ciencia nuestra ha sido de punta. Yo creo que tenemos resultados en muchos de estos tratamientos superiores al resto del mundo. Vamos a hacer una pausa, doctor, porque los candidatos vacunales son quizás los temas que más la población identifica como, bueno, la solución, la salvación. Yo sigo pensando en la autoprotección mientras esas vacunas no estén listas. Vamos a la pausa y luego vamos a conversar con una de las responsables de que a buen paso anden nuestros candidatos vacunales contra la COVID-19. Usted coincidirá conmigo que el mayor éxito de Cuba ha sido la filosofía en cuanto al protocolo aplicado desde la prevención al nivel primario, nuestros consultorios, nuestros policlínicos, también la vigilancia epidemiológica, la terapéutica aplicada que llevó al ingreso de miles de sospechosos para cortar la cadena de transmisión, pero es innegable que desde el punto de vista mediático el hecho de que Cuba se encuentre entre un reducido grupo de países que realizan ensayos clínicos con cuatro candidatos vacunales suele ser muy destacado, muy esperanzador, pese, por supuesto, como ya hemos comentado, al silencio de la llamada gran prensa en relación con el tema. Les propongo ver un fragmento de un material de la televisora Rusia Today en español con la sátira inigualable de Ina Afinogenova, quien cuenta de esta manera sobre qué se ha dicho o qué no se ha dicho sobre cómo Cuba ha logrado contener la COVID-19. Cuando se anunció que una vacuna latinoamericana acababa de entrar en la fase 1 de pruebas, no hubo fluctuación en las acciones de las bolsas de valores, tampoco una conmoción política y mediática generalizada. Claro, la industria farmacéutica en la región no suele generar grandes titulares, pero es que en este caso, además, no solo se trataba de una vacuna latinoamericana, sino cubana. La noticia pasó casi completamente desapercibida en la mayoría de grandes medios regionales por no hablar de los gobiernos. Aparte de Nicolás Maduro, que anunció que se realizarían pruebas con voluntarios venezolanos, el silencio fue la regla entre los mandatarios del continente. En redes sociales incluso hubo intentos de negar la existencia de la vacuna cubana. Según los impulsores de la teoría, Soberana 1 no existe, sino que es la vacuna rusa Sputnik V camuflada para que los cubanos se presten como conejillos de indias. Y como fuente de la denuncia, ya saben, lo común para estas ocasiones. Miami me lo confirmó. De hecho, el rumor no tardó en ahogarse solito porque era demasiado absurdo, incluso para los estándares habituales en estos casos. Y si Soberana 1 no culmina satisfactoriamente su proceso, seguramente seguirá relegada al casi anonimato. Pero si llegara a superar todas las fases exitosamente, los mismos grandes medios y gobiernos que la ignoraron saldrán al frente a advertir de las dudas, inseguridad y peligros que la rodean. Porque a la hora de hablar bien o mal de una vacuna no es que el criterio geopolítico se tenga más en cuenta que el científico, sino que por lo que hemos visto es el único que se tiene en cuenta. Bueno, Ina lo describe de esta manera. Cuánta manipulación con el hecho de que Cuba esté logrando avances en sus candidatos vacunales y muy esperanzadores han resultado Soberana 01 y Soberana 02. Pero hoy son cuatro. Usted sabe, hay otros dos que también están ahora mismo en proceso de ensayos. Y para conversar un poco sobre el tema, tengo el placer de que me acompañe, lo decía al inicio, la doctora en ciencias Dagmar García Rivera, directora de investigaciones del Instituto Finlay de vacunas. Doctora, bienvenida otra vez. Y las vacunas siguen siendo la solución que nuestro pueblo ve y eso lo compartimos, por supuesto. No obstante, esto lleva a un periodo. ¿En qué estado estamos ahora con nuestros candidatos vacunales? ¿Vamos por buen camino, doctora? Sí, como decía la periodista Ina, a pesar de que los cuatro candidatos vacunales cubanos están, sus ensayos clínicos publicados en el sitio web de la OMS, en los registros públicos de ensayos clínicos y en el tracker de vacunas del New York Times, la realidad es que el mundo científico internacional no los reconoce. Y bueno, será nuestra responsabilidad también ponerlos a la altura de los resultados científicos que el mundo espera de las vacunas para que finalmente tengan que ser reconocidos. Hoy Cuba tiene cuatro candidatos vacunales, los cuatro en fase de ensayos clínicos. En el caso de las vacunas Soberana 01, Mambisa y Abdala, los tres están en fase uno de ensayos clínicos, cuyo objetivo fundamental es demostrar la seguridad de estas vacunas y encontrar las primeras evidencias de inmunogenicidad para avanzar a fase dos. Cuando hablamos de cambio de fase, hablamos de incrementar el número de sujetos vacunados. O sea, más personas que se vacunan. Más personas que se vacunan. O sea, que en los fase uno se vacunan entre 20 y 100 sujetos o personas y en los fase dos ya pueden llegar a los miles y en los fase tres a los cientos de miles. Y ese es el camino que están cursando nuestras vacunas en estos momentos. En el caso de Soberana 02, desde el mes de diciembre, el 21 de diciembre, inició la fase dos de ensayos clínicos que va a llegar a vacunar 910 sujetos y que está transcurriendo ahora mismo durante el mes de enero aquí en la capital del país. Ahora, doctora, usted habla de ensayos clínicos y uno piensa, bueno, es solo la vacuna, esto como transcurre. Háblemos un poco de esa peculiaridad del proceso. Las personas piensan, bueno, me inyecté, me fui, esto no tiene un seguimiento, se sigue, después me inyectan el virus. ¿Este proceso cómo funciona? Digamos, para los que como yo desconocemos un poco del tema. Desde el punto de vista científico, primero hay que hacer una apuesta a una idea de investigación, a una idea científica que hay que demostrarla. Que primero la demostramos en animales de laboratorio y cuando estamos seguros en animales de laboratorio en términos de respuesta inmune y en términos de seguridad, entonces es que pasamos a las evaluaciones en seres humanos. Normalmente, el desarrollo de una vacuna dura entre 10 y 15 años. Por tanto, la población culta cubana se está dando cuenta. ¿Cómo lo han hecho tan rápido? Que lo hemos hecho rápido. Tenemos experiencia en el desarrollo de otras vacunas en el país que los tiempos han sido otros. Y lo hemos podido hacer rápido fundamentalmente por cuatro razones. Primero, porque Cuba tenía creadas las capacidades científicas y tecnológicas para desarrollar estos candidatos vacunales. Segundo, a mi juicio, porque ha habido una alianza estratégica entre nuestras instituciones científicas que nos ha permitido que nos complementemos nuestras capacidades. Y que si nosotros como institución no tenemos una capacidad y otro la tiene, vayamos ahí a buscarla y no perdamos tiempo nosotros en desarrollarla. Eso ha sido estratégico. En tercer lugar, que hemos concebido los cuatro candidatos vacunales basados en plataformas tecnológicas. ¿Qué significa eso? Que tenemos precedentes de vacunas similares en el país. Por tanto, tenemos más seguridad en que el éxito será más probable. Y en cuarto lugar, es que los mecanismos regulatorios, que es justamente lo que permite que podamos avanzar de una fase a la otra, ante la emergencia de la COVID, se han flexibilizado. Y lo que antes había que hacer en un año, nos lo han permitido hacer en dos meses, en tres meses. Y por eso hemos avanzado rápido. Ahora, doctora, en el supuesto que mañana, y digo mañana porque estos ensayos, por supuesto, no son fechas, no se hacen en un día, no se hacen en una semana. Si mañana tuviéramos que Soberana X es el candidato vacunal más efectivo, ¿estamos preparados para producirlas? ¿O hay escoyos, hay tropiezos para garantizar esa producción masiva que llega a todo nuestro pueblo? No, yo te puedo asegurar que en paralelo que están conduciéndose los ensayos clínicos, está organizado todo un sistema productivo que está produciendo las dosis para los ensayos clínicos y las dosis que se necesitan para garantizar la introducción de la vacuna en el país. Obviamente, implican retos desde el punto de vista tecnológico, porque tenemos que hacer escalados de procesos productivos en cortos periodos de tiempo. Estamos sometidos, obviamente, a las restricciones del bloqueo. Tenemos que comprar reactivos, tenemos que comprar insumos para producir estos millones de dosis que el país necesita, pero todo eso está organizado. Y todo eso no está esperando a que el resultado del ensayo clínico llegue al día final para empezar a producir las vacunas. Los dos caminos están yendo en paralelo y cuando la vacuna demuestre que funciona en seres humanos y que es inmunogénica y que tiene eficacia clínica, estaremos en condiciones de introducirla en el país. Y mientras tanto, se irán vacunando cubanos. Cada vez más cubanos estarán yéndose vacunando aún en el marco de los ensayos clínicos. Doctora, su cámara es esta que tengo aquí a mi espalda. Si usted tuviera que trasladarle un mensaje hoy día de la ciencia, hoy día en que reconocemos la labor de nuestros científicos a ese pueblo que espera por Soberana o por Mambisa o por Agdala, mirando a la cámara, ¿qué usted le diría? Bueno, le diría en primera instancia que confíen, como confiamos nosotros en que vamos a tener vacunas. En segundo lugar, le diría que es un lujo vivir en Cuba para esperar por una vacuna, porque habrá lugares en el mundo donde no llegarán las vacunas. Hoy la capacidad productiva de vacunas en el mundo es muy inferior a la demanda que hay de estas vacunas. Por tanto, los cubanos tendremos vacunas. Y el 2021 será el año en que sin duda nuestras vacunas, alguna de ellas y probablemente más de una, puedan impactar en la epidemia que estamos sufriendo en estos momentos en el país. Y mientras tanto, tenemos que seguirnos cuidando, tenemos que seguir siendo muy responsables a nivel personal y a nivel social para lograr que el efecto de la vacuna pueda llegar en la medida en que también el país está haciendo todo el resto de los esfuerzos para controlar la epidemia. Qué orgullo siente uno como presentador y como periodista cuando tienen la oportunidad de dialogar con tres personas, y digo tres personas, pero que representan a otros miles que están involucrados en todo este combate que no tiene días. Yo no le voy a preguntar por las cosas personales porque sé que hay mucho esfuerzo, hay niños, hay nietos en algunos casos que no se pueden ver todo el tiempo, pero les agradezco muchísimo a los tres y por supuesto a las personas que ustedes dirigen y que están en esa primera línea contra la COVID-19 por hacer de estos candidatos vacunales, por hacer ciencia en función de la salud de nuestro pueblo. Gracias doctora, por supuesto también doctor Iliano, usted doctor, por acompañarnos esta noche en Palabra Precisa. Ojalá y se repita la visita cuando tengamos ya nuestros candidatos vacunales ya efectivos, demostrados que funcionan. Usted gracias por habernos acompañado. La felicitación extensiva a todos los científicos de nuestro país y regrese el próximo viernes después de la novela para seguir colocando aquí la palabra precisa. Buenas noches.